¿Qué tal el día de hoy para usted? Hombre, que nos trae, estamos muy contentas y también muy contentas de la dirección, porque nos trae muy bien. ¿Se juntáis todas y todos para pasar un día inolvidable empeño, no? Sí, señora. ¿Qué nos quiere contar de hoy? ¿Cómo? ¿Qué nos quiere contar de hoy? Hombre, que todo lo que nos están poniendo está muy rico, muy bien, y lo estamos pasando de chupi. Esta iniciativa que se mantenga, ¿verdad?, para todos los años. Bueno, ya llevo aquí cuatro años y lo estoy pasando muy bien. Siempre una gasta distinta, pero muy bonito. ¿Lo esperáis con muchísimas ganas, no? Porque hoy la veo muy guapa. ¿Esperáis este día para ponerlo de gala y venir aquí a disfrutar? No, porque como en el centro nos hacen también muchas fiestas, también nos hacen papacoas. Sí, y nos divirtimos mucho. Uno más no pasa nada, pero salimos a la calle y estar a otro alguien. Muy bien, pues un beso y muchas gracias. 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 Cuéntanos, ¿cuántanos de la feria de hace muchísimos años a esta que estás viviendo ahora? ¿Cuál es este año? Me parece a mí que he estado un poco más flojo y más... hay crisis, se nota mucho la crisis. Pero por lo demás... De todas formas, hoy es un día especial para vosotros. Sí, claro, claro. Si yo hago, salgo un poco porque ya sabes tú que los nietos, que las hijas se me van. Y esto y muy mal, muy mal. Pero hoy mi hija coge a los niños, se las va a la otra abuela y nosotros, porque vengamos aquí, estamos con los amigos aquí. Hoy lo estamos pasando muy bien. Así que ya he empezado a Sevillanas, como a mí me gusta con locura, mi amiga también. Bueno, pues todo, a ver a Sevillanas. Pues genial, a pasarlo muy bien. ¿Vale? ¿Su nombre era Paquí Fernández? Paquí Fernández. Cuéntenos, esta celebración para usted tiene que ser muy importante, de colaborar con todas estas personas que sean un poquito más felices hoy, ¿no? Bueno, pues sí, siempre canto en la feria aquí en la caseta de Linares, en la caseta municipal. Y bueno, a mí, mi público me quiere mucho aquí en Linares. Este año, la feria, o como la ha vivido usted antes, ¿no? A las ferias de ahora, ¿cómo lo ven? Estos años, ¿cómo han cambiado? ¿Cómo ve la participación? Sí, ha cambiado. Antes eran, bueno, un poquito más alegres, había más cositas. Pero bueno, como está la crisis por medio, está bien. Gracias. Bueno, Salvador, este año, un año más aquí, ¿qué tal? Un año más, no, un año menos. ¿Un año más? Un año más, un año menos. ¿Qué tal? Pues muy bien, además, estamos, es como si dijéramos, esto es una familia. Todos mayores, todos con mucha edad, ¿eh? Y todos ya lo que tenemos ya es la amistad. Un homenaje muy merecido a las personas mayores que tanto nos habéis dado. Esto está muy bien hecho, esto está muy bien hecho porque ya hacía años que no se veía esto, ¿eh? Hace un poquito de años, de aquí a cinco o seis años para atrás, se está viendo esto más animado, ¿eh? Y además que hay que dar las gracias a nuestro señor alcalde, ¿eh? Que está haciendo las cosas muy bien y, claro, gracias, gracias a eso está aquí, está diciendo, es el alcalde de Linares. Si no, no estaría, seguro. Seguro. La convivencia, la alegría de todo, eso sí siempre se acompaña. Es muy importante, es muy importante. Esta cita. Sí, pero para muchos años, para muchos años y que lo podamos ver, que es lo importante. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Muchas gracias. Me llamo Teresa Palomo Martínez. Hola, este día es muy especial para vosotros, os juntáis todos, es un día muy feliz. ¿Qué también me trae junto para ti? Mira, para mí y para las personas que hay en la caseta, es lo mejor que ha podido poner el ayuntamiento. Porque reúne a las personas mayores, le da una oportunidad de muchas personas, como están los geriátricos y todo, que no pueden salir, la une aquí para pasar este día de feria, que es muy importante, porque lo recuerda durante todo el año. Están esperando que llegue este día para pasarlo bien. ¿Qué diferencia ves entre la feria de antaño y esta de los últimos años? Totalmente, totalmente. El real de la feria está muy bonito porque no es precioso, no estorba a nadie, que antes era en el paseo de Linarejo. Y claro, la gente se quejaba que era muy extrañable nuestro, porque teníamos nuestras tómbolas a la entrada. Pero hay que reconocer que la vida evoluciona y que teníamos que tener un real de la feria y está muy bien, muy bien conseguido. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.